Pido permiso señores pa' presentar a un amigo de Culiacán, Sinaloa De esas tierras he nacido, Salvador, así es su nombre, López le trae su apellido Tiene más vidas que un gato, a traición lo balancearon Con cinco tiros de escuadra, en el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre, por suerte no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho, a su mamá le decía No más que crezca poquito, te van a tener envidia Al parecer lo cumplió, porque le cambió la vida Israel su hermano dice, por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte, por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer, no más que le brinque al ruedo Trae una super bonita, con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar, aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan, las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos, pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas, con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho, el miedo lo desconoce Ya les presenté a mi amigo, ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho, Sálvalos López Beltrán El de los hombres que nacen en tierra de Culiacán El de los hombres que nacen en tierra de dulce El de los hombres que nacen en tierra de dulce